Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Claves, un programa para entender la organización política de la Argentina, develar enigmas, mitos y verdades en la historia de nuestro país. Claves, con la conducción del profesor Félix Lonigro por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Claves. Este nuevo espacio que hemos inaugurado aquí en Conexión Abierta, el miércoles pasado y estamos hoy en vivo. Aquí en este miércoles 9 de abril, 10 de abril, 10 de abril de 2019. Y para aquellos que no pudieron escuchar el primer programa, les cuento qué es esta nueva propuesta que hemos iniciado aquí, en Radio Conexión Abierta. Claves, proporcionar precisamente claves para entender un poco, básicamente, cómo funciona la organización política del país, las instituciones y también para recordar un poco acerca de nuestro pasado, algunos hechos curiosos, históricos, mitos, enigmas, verdades que han ocurrido en nuestra historia, tan importante a veces conocer para entender mejor nuestro presente. Este es el objetivo de este programa de interés cívico-cultural, pero que estará basado para sus contenidos, básicamente, en algunos de los hechos que la realidad nos pone permanentemente por delante y que a veces justamente los tomo para poder explicar ciertas cosas, todo tratando de que este no sea un espacio rígido, un espacio demasiado estructurado, todo a pesar de los temas, tratando de mezclar los temas de la actualidad con los temas del pasado en medio de buena música, que es subjetivo, es el criterio de la buena música, pero de eso se trata y, en definitiva, poder hacer un aporte a la cultura cívica en nuestro país. Y precisamente porque les interesa la difusión de la cultura cívica, me están auspiciando desde hoy la editorial Cátedra Jurídica, liderazgo y experiencia en la edición y venta de libros de derecho e inmobiliaria Julia Linardi, la mejor opción inmobiliaria en Bella Vista. Gracias a estos auspiciantes y, en instantes, arrancamos nomás con la primera propuesta temática. Claves, un programa para develar enigmas, mitos y verdades en la historia de la Argentina. Bueno, muy bien, íbamos a arrancar ya listos para encarar el primer tema, pero quiero agradecer a la gente que me está saludando a través de Facebook y, de alguna manera, impulsando y deseando buena vibra en esto de iniciar una cruzada. Yo siempre digo, cuando uno trata estos temas, de alguna manera lo que hace es un aporte, pero también es una cruzada contra aquello que a veces es la indiferencia cívica. Y entonces quiso salir al aire y estar con nosotros un colega y amigo, Alfredo Gutiérrez. Alfredo, ¿estás ahí? Hola, Félix, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte. Buenas tardes. Bueno, buen día. Muchas gracias. Hemos estado hace un rato juntos, pero de cualquier manera valoro tu llamado, Alfredo. Bueno, muchas gracias por todo y bienvenido a este espacio que ya lleva su capítulo 2 hoy. Te deseo ciertamente lo mejor. Valoro mucho, mucho todo lo que haces y todo lo que propones permanentemente. Y te agradezco también el aporte que siempre haces para con nosotros. Bueno, muchas gracias. Vos estás también en el medio, tenés experiencia en esto, sabés de qué se trata. Y por lo tanto es una opinión y un impulso más que valorable, ¿no? Bueno, gracias. La verdad es que lo mejor para vos, amigo. Bueno, Alfredo, sí, te agradezco mucho el llamado. Te quise poner al aire porque quiero que estas cosas no suenen como dichas así o como inventadas. Así que te agradezco mucho el llamado y te mando un abrazo muy grande. Igualmente para vos y para todo el equipo allí, la mesa. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Abrazo. Gracias, Alfredo. Y bien, estamos aquí entonces iniciando temáticamente algunos de los temas que la realidad nos trae. Ustedes se acuerdan que en el programa pasado uno de los temas que tocamos fue el de la ley del arrepentido. No es que el tema dé para mucho más desde el punto de vista técnico. Pero claro, esta cuestión de los arrepentidos es algo que, fundado en la ley, precisamente, viene sucediendo en la causa de los cuadernos, particularmente, que todos conocemos. Pero resulta que también ahora el suspendido fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Vidone, aquellos que están al tanto de las noticias, están enterados de esta cuestión, quiere ser arrepentido en la causa en la que se investiga a una supuesta banda dedicada al espionaje ilegal o que se dedicaría, digamos, al espionaje ilegal y a extorsionar, en la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio, y en la que también está citado y está declarado rebelde el fiscal Stornelli, que es precisamente el fiscal que interviene en la etapa de instrucción en la causa de los cuadernos. Justamente este pedido de Juan Ignacio Vidone, es decir, arrepentido en esta causa, tiene que ser evaluado por el fiscal de la causa de las extorsiones, Juan Pablo Curi, y el juez Ramos Padilla sería el que tendría que decir si lo acepta o no como arrepentido. Lo que en este caso, y este es el motivo por el cual traigo esta cuestión a colación, lo que en este caso corresponde es analizar si puede o no puede un fiscal ser arrepentido. ¿Por qué digo si puede o no puede ser arrepentido? Porque la ley 27.304, que es justamente la que crea la figura del arrepentido, establece que no pueden acogerse al beneficio aquellos funcionarios a los cuales se los destituya a través del procedimiento denominado juicio político. Y claro, entonces uno se pregunta, ¿los fiscales son sometidos, si se los quisiera destituir, a juicio político? Y la verdad es que no necesariamente es así, o no es así. Fíjense, según la Constitución Nacional, ¿quiénes pueden ser destituidos a través del procedimiento denominado juicio político en el que interviene la Cámara de Diputados como Cámara Acusadora y el Senado como Cámara Destituyente, es decir, la que destituye? Bueno, son el Presidente, el Vicepresidente de la Nación, los Ministros, el Jefe de Gabinete y los Jueces de la Corte Suprema de Justicia. Fíjense que los Jueces Inferiores no están sometidos a juicio político. A los Jueces Inferiores se los remueve de otra manera a través de un procedimiento en el que interviene el Consejo de la Magistratura y un jurado de enjuiciamiento. Y a los Fiscales y a los Defensores Oficiales, salvo al Jefe Máximo de los Fiscales, que es el Procurador General de la Nación, y al Jefe Máximo de los Defensores Oficiales, que es el Defensor General de la Nación, a quienes sí se destituye por juicio político y no porque lo diga la Constitución, sino porque lo dice la ley orgánica del Ministerio Público, ya sea la ley que regula a los fiscales como la que regula a los defensores, esa ley establece que las máximas autoridades de ese órgano son destituidas por juicio político, pero a los fiscales que están debajo del Procurador General y a los defensores que están debajo del Defensor General de la Nación, a ellos no se los destituye por juicio político y por lo tanto ellos podrían acogerse al beneficio del arrepentido. Digo esto porque está en juego saber si precisamente el suspendido fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Vidone, suspendido pero fiscal aún, puede acogerse a la figura del arrepentido, algunos dicen que no porque para destituirlo se necesita un juicio político, yo creo que sí porque la expresión juicio político refiere al procedimiento en el que interviene el Congreso de la Nación y a los fiscales inferiores se los destituye a través de un procedimiento en el que interviene un jurado que especialmente se forma dentro del Ministerio Público para destituir justamente a estos funcionarios. O sea, la conclusión en definitiva es que el fiscal Juan Ignacio Vidone pide ser arrepentido y no le alcanza esta prohibición que establece la ley 27.304. Clávez Shadows go so long before my eyes And they're moving across the page Suddenly the day 27.304. Far away from the city Don't hesitate Because your love won't wait Oh baby, I love you when I wanna tell you I love you when Wanna be with you night and day La luz aparece a brillar Y light the sky With the help of some firefly I wonder how they have the power to shine, shine, shine I can see them under the pine But don't hesitate Cause your love won't rain Ooh baby I love you Wayne Wanna tell you I love you Wayne Wanna be with you night and day I love you Wayne Well don't, don't hesitate Cause your love won't rain I can see the sunset in your eyes Brown and gray Blue besides Clouds are stalking Islands in the sun I wish I could find one I wish I could find one I want to tell you I love you Wayne I want to be with you night and day Who has heard of the Alvear? Of the Alvear, of the Alvear, of the Avenue Alvear Inclusive who is Alvear? Because why the Calle Alvear is called Alvear? No there is only Alvear We have had several Alvear Diego de Alvear Carlos María de Alvear Torcuato de Alvear Marcelo de Alvear Several Alvear Look, I'll tell you a story The story starts with Diego de Alvear It was a Spanish military In 1776 He formed part of the expedition that head of Pedro de Ceballos A expedition that Carlos III sent to the Río de la Plata to face Brazil por el problema que había por la tenencia de Colonia de Sacramento y fue justamente ahí cuando el rey Carlos III decidió crear el virreinato del Río de la Plata en 1776 y Pedro Ceballos fue designado el primer virrey La cuestión es que Diego de Alvear vino con la expedición de Pedro Ceballos y se quedó en Buenos Aires y se quedó casi 30 años Ahí fue el que contrajo matrimonio con María Josefa Balbastro y con ella tuvo 8 hijos Un buen día Diego de Alvear decidió regresar a España porque dijo voy a terminar mi carrera ahí de manera tal que el 9 de agosto de 1804 embarcó con sus 8 hijos y su esposa en el puerto de Buenos Aires en una nave llamada Mercedes Esa nave formaba parte a su vez de una flota en la que iban otras naves por ejemplo la nave Medea la nave Fama y Clara era una flota de naves iban todas juntas Don Diego de Alvear era el tercer comandante de la flota y viajaba en la nave Mercedes él y su familia cuando la flota paró en Montevideo el segundo comandante el segundo comandante que viajaba en la nave Medea tuvo una indisposición se descompuso hubo que reemplazarlo el que estaba en la línea era Diego de Alvear entonces fue necesario hacer un transbordo Diego de Alvear debió cambiar de nave y la mujer de Alvear y sus hijos iban a seguir en la nave Mercedes sin embargo la mujer de Alvear Josefa Balbastro le pidió a su marido que si iba a hacer el transbordo que por favor se llevara al más problemático de los ocho hijos que en ese momento tenía 15 años ¿saben quién era? el hijo más problemático de Diego de Alvear nada menos que Carlos María de Alvear aquel que ocho años más tarde regresaría al país junto con José de San Martín en 1812 para colaborar en las luchas por la independencia y que después de eso sería presidente de la asamblea del año 13 y el segundo director supremo de las provincias unidas del río La Plata estoy hablando de Carlos María de Alvear ese adolescente al que su madre le dijo te vas con tu padre por favor si se va a cambiar de nave andate así me dejas un poco tranquila y la mujer se quedó con los otros siete hijos ok la flota sigue viaje a España y cuando estaban por llegar fueron interceptados por barcos piratas ingleses que querían sacarles el cargamento que llevaban a bordo por supuesto que los españoles se defendieron los ingleses le mandaron un cañonazo ¿a dónde dio el cañonazo? en la nave Mercedes si en la nave en la que viajaba nada menos que la mujer de Diego de Alvear María José Faval Bastro y los siete hijos y todos murieron claramente la paradoja es que don Diego de Alvear y su hijo el revoltoso Carlos María fueron trasladados prisioneros a Inglaterra ellos se salvaron país en el que estando prisionero Diego de Alvear se enamoró de una inglesa el viudo en Inglaterra se enamoró de una inglesa se llamó Luisa Rebeca Ward con ella se casó y tuvo otros siete hijos o sea ocho más siete quince un hombre de cincuenta y pico de años buena producción el señor Diego de Alvear mientras tanto Carlos María de Alvear el hijo se incorporó al ejército español lo hizo en el cuerpo de carabineros desarrolló una importante carrera militar y como les dije cuando tuvo 22 años se volvió junto a San Martín nada menos quien era un poco mayor que él y que ya estaba consolidado como militar de carrera en España ¿cuáles son las paradojas? la primera esta que evidentemente Diego de Alvear no tuvo problemas a pesar de que habían sido los ingleses los que habían asesinado a su familia se enamoró de una inglesa y además cuando Alvear pero me refiero a Carlos María al niño revoltoso que también se salvó porque fue con su padre cuando Alvear fue director supremo en 1815 promovió la instalación de un rey inglés en el río de la plata en ese momento era Jorge III a tal punto que envió a Manuel José García a Brasil para que se entreviste con Lord Stanford embajador inglés en Río de Janeiro para que le entregue una carta al rey inglés y les voy a contar un párrafo de esa carta estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña recibir sus leyes obedecer su gobierno y vivir bajo su poderoso influjo evidentemente a Diego de Alvear no le había hecho Omeya enamorarse de una inglesa después que los ingleses asesinaron a su familia y al hijo de María José Faval Bastro y hermano de los otros siete fallecidos el asesinato de su familia tampoco le había generado ningún rencor porque propuso a un rey inglés como rey de las provincias unidas al río de la plata pero en fin la descendencia de Carlos María de Alvear no tuvo su dudosa fama el quinto de los diez hijos que tuvo con una andaluza fue nada menos que Torcuato de Alvear Torcuato de Alvear entonces el hijo de Carlos María el nieto de Diego de Alvear el brillante intendente porteño que entre 1883 y 1887 embelleció a la ciudad de Buenos Aires haciendo entre otras obras la fantástica y emblemática Avenida de Mayo y a su vez el octavo de los once hijos que tuvo Torcuato de Alvear fue nada menos que Máximo Marcelo T. de Alvear nadie sabe que se llamaba Máximo la T. de Torcuato la imaginamos el nombre completo de quien fuera presidente argentino entre 1922 y 1928 fue Máximo Marcelo Torcuato de Alvear los Alvear desde Diego de Alvear pasando por el polémico Carlos María de Alvear siguiendo por Torcuato de Alvear y terminando por quien fue un excelente presidente argentino radical Máximo Marcelo Torcuato de Alvear Claves un programa de interés cívico-cultural conducido por el profesor Félix Lonigro Máximo 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 Día Ooh, ooh, ooh Confusion never stops Closing walls and ticking clocks Gonna come back and take you home I could not stop that you now know Singing come out upon my seas Curse me, stop, but you know it is Am I a part of the cure? Or am I part of the disease? Singing you You, oh, you You, oh, you You, oh, you Gracias por ver el video 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 ¿Cómo puede ser posible que una constitución porque estamos hablando de la constitución de Formosa así como la de Santa Cruz, así como la de Catamarca permiten reelecciones indefinidas de los gobernadores Las únicas tres provincias que permiten reelecciones indefinidas son estas tres, Santa Cruz, Formosa y Catamarca ¿Pero quién lo hace? Lo hace su propia constitución Miren, si hay algo que hay que entender es que las constituciones son límites límites al ejercicio del poder no sólo en cuanto a cómo se lo debe ejercer sino también en cuanto a cuánto tiempo se lo debe ejercer en el tiempo y en el contenido Si una constitución admite que un gobernador pueda ser reelecto una y otra vez es un contrasentido a la limitación misma en el ejercicio del poder ¿Cómo puede ser posible que un hombre desde el año 1995 hasta hoy, estamos hablando de 24 años esté gobernando él mismo una provincia? Ustedes me dirán Bueno, pero el pueblo lo vota Ahí está el problema Ahí está el problema La gente no puede, si tuviera cultura cívica votar indefinidamente porque es precisamente el poder y el ejercicio del poder el que degenera el que corrompe y no hay casos en la historia de gobernantes que hayan sido mejores en sucesivas gobernaciones o mandatos o presidencias o lo que sea que en las anteriores Esto tiene que ser consecuencia indudablemente de la prebenda de los, no sé si no de llamar subsidios pero seguramente tiene que haber una población que de alguna manera en Formosa esté como, digamos, sujeta, atrapada por un beneficio o por un interés económico por Gildings Fran Es inconcebible que este hombre pueda seguir siendo candidato a pesar de que la constitución se lo permita En realidad es inconcebible que la constitución de Formosa le permita esto Ahora, de cualquier manera hay que reconocer que las provincias tienen autonomía para, en este sentido decidir si las elecciones son junto con las nacionales o no Él puede separarlas Muchas veces los gobernadores unen las elecciones provinciales a las nacionales cuando pegarse a las autoridades nacionales les puede redituar un beneficio y cuando a nivel nacional tal vez la cosa no le va demasiado bien al presidente entonces ellos prefieren separarse Son juegos de la política No digo que esto esté mal Lo que me parece tremendo es que precisamente la constitución de una provincia o que la constitución en general a nivel nacional permita reelecciones La nacional ustedes saben permite una sola y después los gobernantes se tienen que ir y pueden volver después de dejar un periodo Pero tengan en cuenta esto Los periodos son de 4 años Un presidente puede ser reelecto por un periodo consecutivo después se tiene que ir y después puede volver 4 años más otros 4 Estamos hablando de 20 años En 20 años la constitución nacional le permite a una sola persona gobernar 16 Esto es inadmisible Esto no debería poder permitirse Y si se permite desde la ley un pueblo culto no debería no debería aceptarlo y si la ley lo permite el voto de los ciudadanos debiera permitirlo Una reelección se admite pero indefinidamente es inconcebible Claves un programa de interés cívico-cultural conducido por el profesor Félix Lonigro Y son candidatos Y recuerdo que en el programa anterior hablé de De Vido porque recuerdan ustedes que Santiago Cunio quiere ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires y que lo quiere llevar como candidato a primer diputado nacional por el distrito de la provincia de Buenos Aires nada menos que a De Vido Y yo dije en su momento De Vido puede ser candidato ¿Por qué? Porque es cierto está preso pero no tiene condena firme aunque tuviera condena si esa condena no estuviera firme ¿Qué quiere decir condena firme? Quiere decir que ya se tienen que haber pronunciado todas las instancias judiciales es decir la corte mientras la corte no se haya pronunciado o tal vez se haya pronunciado algún tribunal inferior y el abogado se olvide de apelar o apele fuera de término ahí quedaría firme antes de llegar a la corte pero si la sentencia y la condena no están firmes los candidatos pueden serlo aún desde la cárcel cosa que es inédita pero claro allí quedó pendiente lo siguiente uno se pregunta según la legislación ¿quiénes no pueden ser candidatos? o sea ¿qué dice la ley al respecto? bueno ahí tenemos sencillamente la ley de partidos políticos que dice que no pueden ser candidatos los que no pueden votar entonces uno dice bueno a ver ¿quiénes no pueden votar? y no pueden votar los dementes por ejemplo y los que tuvieran una condena firme así que por ese lado sabemos que no pueden ser candidatos los que estuvieran condenados con condena firme si están presos y no tienen condena firme votan desde las cárceles no es que se les abre las puertas para que se vayan a su casa agarren el documento y vayan a votar y después vuelvan no es un pensionado claramente si eso fuera así se escaparían todos pero indudablemente votan desde la cárcel porque así está previsto en el artículo 3b del código nacional electoral ahora solamente los que no pueden votar están inhibidos de ser candidatos no tampoco pueden ser candidatos los jueces tampoco pueden ser candidatos los militares que están en actividad no pueden ser candidatos a ocupar cargos públicos todo esto lo establece el artículo 33 de la ley de partidos políticos no pueden ser candidatos aquellos que estén condenados por delitos de lesa humanidad y hay un detalle tampoco pueden ser candidatos aunque no estuvieran condenados aquellos que cometieron delitos y crímenes de lesa humanidad entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 quiere decir que los llamados genocidas aun cuando estuvieran condenados y no tuvieran sentencia firme tampoco pueden votar esto está establecido expresamente en el código nacional electoral de manera tal que si uno se pregunta ¿quiénes son los que no pueden votar? bueno perdón ¿quiénes son los que no pueden ser candidatos? bueno justamente los dementes los que están rebeldes en una causa ¿no? y hasta que no comparezcan Stornelli por ejemplo los que tienen una condena los jueces los militares integrantes o integrantes de las fuerzas de seguridad policía finarmería prefectura etcétera etcétera y los procesados por delitos de lesa humanidad clavis i sit and wave la semana chau And through it Oh She offers me protection A lot of love And affection Whether I'm right or wrong And down the waterfall Wherever it may take me I know that life won't break me When it comes to call She won't forsake me I'm loving angels instead When I'm feeling weak And my pain walks down One way straight I look above And I know I'll always be blessed with love And as the feeling grows She breathes flash to my bones When love is dead I'm loving angels instead And through it all She offers me protection A lot of love and affection Whether I'm right or wrong And down the waterfall Wherever it may take me I know that life won't break me When I come to call She won't forsake me I'm loving angels instead Estás escuchando Claves Una cruzada contra la indiferencia cívica Una cruzada contra la indiferencia cívica And down the waterfall And down the waterfall Wherever it may take me I know that life won't break me When I come to call She won't forsake me I'm loving angels instead Les decía hoy que porque les interesa Que se difundan estas cuestiones De carácter cívico, cultural Que tienen que ver con el funcionamiento De las instituciones Con la organización política del país Y también con la historia Agradezco a Inmobiliaria Julia Linardi La mejor opción inmobiliaria en Bellavista Que me está auspiciando en Claves Y también a Cátedra Jurídica Experiencia y Liderazgo En la edición y venta de Libros de Derecho Y justamente De Cátedra Jurídica se trata Cuando hay un libro Que les quiero presentar Se los quiero contar Aquellos que por ahí lo miran El programa por Youtube Aquí está, fíjense La Tapa Es un libro de Tapa Naranja Cuyo nombre es Miravos Miravos con signos de admiración Miravos, enigmas, mitos y verdades En la historia de la Argentina ¿Qué es este libro? Bueno, justamente es un compendio De anecdotarios de la historia Un libro en el que cuento cosas curiosas No la historia como se la cuenta en el secundario Que necesariamente tiene que ser contada De otra manera Con una aislación temática Obviamente en el secundario No se puede explicar La independencia Si antes no se explicó La revolución de mayo Eso es lógico Que así sea Pero en este libro Esa aislación no está Porque se habla de temas aislados Y en este libro Miravos Que vuelvo a señalar Para los que ven el programa por Youtube En este libro, por ejemplo Pueden encontrar Historias sobre la bandera Y sus colores Y su origen El escudo La escarapela El himno La banda Y el bastón presidencial Los símbolos de mando A eso me refiero Historias sobre la Casa Rosada Sobre el Congreso Sobre el Cabildo de Buenos Aires Sobre la Quinta Presidencial La Catedral Metropolitana La Casa de Tucumán En la que se declaró la independencia En 1816 El Obelisco La Pirámide de Mayo Y también, por ejemplo La Marcha de San Lorenzo El Regimiento de Granaderos a Caballo El Regimiento de Patricios Personajes como Moreno Quienes defilan por este libro Moreno, Saavedra, Liniers La Prida Castelli Belgrano, obviamente San Martín Nuestros grandes próceres El Gran Educador Sarmiento Estrada Urquiza Julio Argentino Roca Evita y Perón Yrigoyen Los Alvear Lola Mora Tato Bores Héctor J. Campora Alfonsín Ilia José Benjamín Gorostiaga Y una Galería de Personajes Con Anecdotario Precisamente para que Se pueda leer Y después Al enterarse de algunas de esas anécdotas El lector diga Mirá vos No lo conocía Claves Y justamente una de las cosas que se cuentan en Mirá vos y que cuento en claves porque de lo que se trata también es de brindar claves para entender el pasado Por ejemplo Hablábamos recién de Alvear, ¿no? ¿Ustedes saben quiénes son los padres de José Francisco de San Martín? O mejor dicho ¿Quiénes eran? Y claro, dirán Sí Me lo enseñaron en el primario Lo conocía desde el secundario ¿No fueron acaso el Capitán Juan de San Martín? ¿No fueron acaso Doña Gregoria Matorras? ¿Saben ustedes que hay una versión histórica que da cuenta de que los padres de José de San Martín no fueron el Capitán Juan de San Martín ni Gregoria Matorras? Porque en esta historia vuelve a tener injerencia Don Diego de Alvear El padre de Carlos María Aquel que inició el linaje de los Alvear en la Argentina casándose con María José Fabalbastro Esa señora que junto con sus hijos fue asesinada por los ingleses de un cañonazo Cuando toda la familia de Alvear volvía a Europa Se cuenta que Don Diego de Alvear Estando en Buenos Aires Y estando casado, obviamente Podría haber tenido una relación furtiva, clandestina Con una indígena Una indígena que trabajaba como doméstica en su casa Se llamaba Rosa Guarú Se dice que de esta clandestina relación Habría nacido un niño Al que le pusieron de nombre José Claro, el nombre no dice nada en sí mismo Porque es un nombre muy común Además, les conté en el programa anterior Que muchos personajes de la historia Inclusive siete presidentes argentinos Se llaman José Pero este niño El supuesto hijo de la relación entre Rosa Guarú Empleada doméstica de Diego de Alvear Y Diego de Alvear Se supone que de esa relación Habría nacido nada menos que Don José Francisco de San Martín La cuestión generó históricamente muchas dudas Hasta se llegó a advertir que la tez El color de piel de San Martín Era oscurito A ver, no era de color negro Pero tez oscura El padre de San Martín Juan, el capitán Juan de San Martín Era rubio, ojos claros Pero ese no sería el único motivo Sino que además Algunos años más tarde Hacia fines del siglo XIX La hija de Carlos María de Alvear María Joaquina de Alvear En una carta Dijo que San Martín Era hijo natural de su abuelo Diego de Alvear Es decir, hermanastro de su padre Carlos María de Alvear Lo escribió en una misiva Joaquina de Alvear La hija de Alvear Dijo San Martín es mi hermanastro Ustedes dirán Pero esto es fuerte Claro, pero pasa lo siguiente Resulta ser Que Joaquina de Alvear La hija de Carlos María de Alvear La que escribió esta carta Padecía demencia senil A tal punto que Fue declarada insana En sede judicial En Rosario A pedido de su marido De Agustina Rotea Que se presentó ante la justicia Para pedir que se lo designe Curador de Joaquina Esta carta fue escrita Unos meses antes Que fuera declarada demente Pero se supone Que indudablemente Esa demencia La podría haber perseguido También en la época Que escribió esta carta Todo esto pone en jaque Esta historia De que José Francisco de San Martín No fue hijo Del capitán Juan de San Martín Y de su esposa Donia Gregoria Matorras Todo parecería indicar Que esto es así Pero y si no lo fuera ¿Cuál es el problema? ¿Quién puede cuestionar Al gran y enorme José Francisco de San Martín Por haber sido hijo? O de Gregoria Matorras O de una indígena Como Rosa Guarú No le quita mérito No le resta absolutamente Ningún No le resta importancia Ni le quita rol histórico En el desarrollo De su tremenda actividad militar Que nos ha permitido justamente Ir hacia la independencia Un hombre Un hombre que tenía Un hombre que tenía un profesionalismo Pero elevado al extremo Un hombre que jamás quiso Desembainar su espada Ni luchar contra sus compatriotas Que cuando se le pidió que lo haga Prefirió irse del país Un hombre que todo lo que hizo Lo hizo con un estado de salud endeble Miren San Martín tenía Algunas patologías Fiebre tifoidea Es una enfermedad infecciosa Que provoca vómitos Y dolores abdominales Por eso Sangraba Por eso vomitaba sangre San Martín Ha estado al borde de la muerte Por ese motivo Tenía por supuesto Y como consecuencia Úlceras gastrointestinales Tenía cólera Tenía tuberculosis Tenía hemorroides Asma Reuma Y para colmo Sobre el final de su vida Estando en Francia En Boulogne-sur-Mer El lugar en el que falleció A los 72 años de edad Fue operado De cataratas Ustedes dirán Bueno, pero es una operación sencilla Ahora En 1872 Perdón En 1850 Cuando falleció A los 72 años Un poco antes Había sido operado De cataratas El médico le dijo Mire que acá hay riesgo De que quede usted ciego Él dijo Lo único que hago A esta altura de mi vida Es leer De manera tal Que me voy a jugar Y se jugó Pero quedó ciego El hecho de que San Martín Sea hijo de Juan De Pedro De Gregoria De Rosa O de quien sea No le quita ser El enorme prócer Juan de San Martín Que debe Perdón José Francisco De San Martín Que debe ser Y es Para todos Un enorme ejemplo Esta es una de las historias Es una de las historias Que se cuentan precisamente En Miravoz Estás escuchando Claves Una cruzada Contra la indiferencia cívica La ciudad de San Martín ¡Gracias! 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 Hay un video que no lo pueden ver, pero quiero que escuchen, yo quiero que escuchen esto que van a escuchar, mejor dicho, quiero que escuchen esto que va a empezar a sonar en la radio, se trata del intendente K de San Martín, que dijo, es muy sencillo, tenemos que ganar para lograr mayoría simple en el Congreso Nacional. Y el 11 de diciembre, el primer día, enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando llegan el momento de la edad de familiarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros, que sabemos que van a defender jurídicamente los intereses del campo nacional y popular. Y con eso se brinda absolutamente todas las posibilidades para avanzar que nosotros tenemos y evitar que la reforma a la ley de medios, la reforma judicial caiga en saco roto con medidas cautelares y fallos de la Corte que en última instancia terminan dando marcha atrás. Bueno, esto es lo que yo quisiera ver discutir de nuestra dirigencia. Y yo por eso le agradezco enormemente al manifiesto que nos haya permitido hacer este Congreso para poder decir las cosas abiertamente, que haga ruido, que sea polémico, para que la militancia también empiece a discutir de esto, exija a la militancia y a la dirigencia que empiece a hablar de estos temas. ¿Alguien puede escuchar esto y decir sí? Y dijo que cuando ganaran quiere una corte con militantes. Si uno tiene un olfato republicano, esto es imposible de digerir. Esto es gravísimo. El sistema republicano del gobierno está fundado en la independencia del Poder Judicial. Los jueces no están para ser militantes. Los jueces están para administrar justicia y aplicar el derecho más allá de su ideología. En el único lugar y órgano de gobierno en el que no debe haber militancia es precisamente en el Poder Judicial. Esto que dijo el Intendente de San Martín tiene una gravedad que para un pueblo oculto sería descalificador desde el punto de vista político. Una sociedad con cultura cívica escucha esto y automáticamente lo borra de sus posibilidades. Porque en todo caso está demostrando claramente que para él el sistema republicano del gobierno no existe, no importa, no es relevante, que la independencia del Poder Judicial tampoco es relevante y que por lo tanto lo que tienen que hacer los jueces es defender los intereses del, entre comillas, campo nacional y popular antes que hacer justicia. Porque hacer justicia no necesariamente es defender esos intereses de una expresión amplia cuyo contenido también es muy amplio y muy interpretativo. Es absolutamente indispensable condenar, y yo lo hago desde aquí, desde este micrófono, esas expresiones antirepublicanas del Intendente de San Martín. Claves, un programa de interés cívico-cultural. Conducido por el profesor Félix Lonigro. Y así vamos cerrando este segundo programa, Claves. Muchas gracias a Cátedra Jurídica, experiencia y liderazgo en la edición y venta de libros de derecho, a la inmobiliaria Julia Linardi, la mejor opción inmobiliaria en Bella Vista, por haberme auspiciado y por hacerlo a partir de ahora. A ustedes, por supuesto, muchísimas gracias también por haberme acompañado y espero poder seguir contando con ustedes. Recuerden, recuerden, los miércoles de 13 a 14 horas, tenerlos aquí en Conexión Abierta será clave. Claves, un programa para entender la organización política del país.